Soy un animal Soy un animal Que por delante y detrás soy un animal, no una musa celestial Y a mi salvaje me gusta sacar a pasear A subirse por los pinos a jugar Con la rueda de los molinos Y a montar en mi columpio de cuerda Y liarme algunas otras huelgas bajo las estrellas En el mar y en el campo Y que el sol nos descubra bailando Y el viento que nos refresque todo el mambo Mis pies descalzos en el fango chapotean Se balancean, mírame bien Soy una princesa, guerrera, campera, oceánica, volcánica Eléctrica y muy suavecita Que cuando quiero soy una cachita Y rondón No subestimes a esta bicha aunque tenga poca chicha En la cintura Anda, quítame la envoltura Y ya verás, ya verás A ver ton tono Que cuando quiero llevo pantalones Pero más me gusta la espaldita Pa' que me meta la manita por debajo Y me arranque todo lo arrancable Métete dentro de mí Que quiero sentir Si es verdad toda tu verborrea Y saca la correa Y hasta me la viene a la muñeca A ver si es verdad que me revuelven las pecas Ven a juntar tu tierra con la mía Y a montar alguna algarabía Vente fuerte, chucho Que si lo haces bien Te regalo un cucurucho Y te achucho Con mis piernas Con mis penos Con mi lengua Lenguaje que tú y yo vamos a inventar No me interesa que alguien lo quiera Escucha que es un lenguaje físico, carnal y brutal No subestimes a esta bicha Aunque tenga pocas chichas en la cintura Anda, quítame la envoltura Y ya verás, ya verás No, no, no No subestimes a esta bicha Aunque tenga pocas chichas en la cintura Anda, quítame la envoltura Y ya verás, ya verás Ponte a frente, ponte delante de mí Provócame pa' que te invita Y de pita no me evita Que yo te pico como una vipa Arripada soy cuando quiero Cuando quiero soy un mortero Y machaco con mis ojos a los impertinentes De miradas hirientes Que no me importa lo que piense la gente Que no me importa lo que piense la gente Que no me importa lo que piense la gente Así que no subestimen a esta bicha No, no, no Subestimes a esta bicha Porque tenga pocas chichas en la cintura Anda, quítame la envoltura Y ya verás, ya verás No, no, no Subestimes a esta bicha Aunque tenga pocas chichas en la cintura Anda, quítame la envoltura Y ya verás, ya verás Na, 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 na Uh 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 Subestimes a esta bicha Aunque tenga pocas chichas en la cintura No subestimes a esta bicha Aunque tenga pocas chichas No he traído el cabeza Deja Deja Ni Amby Ni Ni Ni